Entendiendo la realidad en el desplazamiento de los habitantes del sector Sotomo en la comuna de Cochamó, la conectividad es vital para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta apartada localidad, donde la vía marítima es la única posibilidad de desplazamiento. Hoy comienza a hacerse realidad un gran sueño que es tener un camino vecinal y hoy sus habitantes comienzan a ver los primeros pasos concretos de un proyecto anhelado por años y que es el fruto del esfuerzo de su gente, apoyados por el municipio local. Este trabajo se inició con la voluntad de los vecinos, la voluntad y la unión de los vecinos. Aquí todos los vecinos se dieron un espacio, una franja de terrenos, de sus terrenos particulares, lo cual dio el puntería inicial a los trabajos que se están realizando hoy en día. Y existió una unión entre la municipalidad, digamos los fondos del Estado, en conjunto con aportes de empresas privadas, lo cual permitió que esto se comenzara y se hiciera realidad. Hoy en día estamos viviendo una realidad muy distinta porque se está construyendo un camino vecinal que son aproximadamente 4,8 kilómetros de extensión, que ya se iniciaron los trabajos, está en plena ejecución. Por un camino, una apertura de camino que estamos realizando para favorecer a los residentes de este sector. Por el año han estado, obviamente, se han sentido el abandono y de cierta forma están aislados, están muy cerca de la esterilización porque están demasiado aislados por efecto del estuario. Así que obviamente ya empezamos los trabajos, obviamente por orden de don Silverio y obviamente compañía de Jorge, que es nuestro operador, ya para empezar a abrir la senda, para que obviamente esta comunidad en forma interna pueda unirse. Es el trabajo que en sí se está haciendo, que haya como una comunicación interna entre ellos. A futuro, no digo que nosotros lo vamos a hacer, pero a futuro la idea es que se conecten hacia afuera, digamos, hacia Puerto Montt. Bueno, yo estoy invitado aquí por Miguel Archer, cierto que es el, digamos, el presidente de la Junta de Vecinos de Sotomón Alto. Se lo agradezco enormemente a él por considerarme y considerar nuestro sector. Y estamos trabajando en el tema de camino, temas de conectividad, que estamos un poquito aislados, digamos. Entonces quiero, como le digo, agradecer también a las personas de Calitabae, que hoy día estuvieron con nosotros, agradecer a nuestro señor alcalde, al encargado de obra del municipio, que ya tuvimos una conversación, una pequeña reunión, digámosle. Me siento conforme, tranquilo, por lo que se está logrando. Son aproximadamente 4.8 kilómetros de extensión que con maquinaria pesada ya se comenzó a intervenir en un plazo de ejecución de 30 días, dependiendo de la condición meteorológica. Bueno, es un camino importante porque estas comunidades necesitan estar comunicadas entre sí, tener una vía donde puedan juntarse, una vía donde puedan desplazarse también para tanto para la escuela, la posta y con ellos mismos, con la vecindad. Así que es importantísimo lo que se está haciendo hoy día acá en Sotomón y por eso hemos venido con el director de obra, don José Grau, a ver el trabajo que está realizando don Joaquín Quigüen, el operador de la maquinaria pesada. Es muy bueno y muy bonito. También hay una empresa que es Calitabae que ayudó a transportar la maquinaria para acá en la barcaza, que también están presentes y están llanos a colaborar todo lo que sea posible para la gente de Sotomón. Así que contento y ver la forma de poder postularlo a otro fondo de financiamiento más grande como ser CNT a través de obras públicas. En eso estamos en el plan, en la meta y estamos haciendo esto porque es necesario darle conectividad a todos los chilenos y especialmente a esta gente que ha estado por años abandonada. Son 80 familias de Sotomón que se verán favorecidas con este camino de conectividad interna que les facilitará el traslado y mejora su calidad de vida en el permanente esfuerzo de hacer soberanía.